La pataleta del gobierno socialista comunista reformando de forma disparatada la ley del Consejo General del Poder Judicial para coartar su libertad, estando en funciones para ir haciendo los nombramientos que por sentido común hay que hacer para cumplir las previsiones en los órganos jurisdiccionales que les corresponden, el Tribunal Supremo y otros presidentes del Tribunal Supremo de Justicia. Resulta que ha tenido como consecuencia la paralización. Un gran éxito, una cosa disparatada. Imagínense ustedes esta ley en funcionamiento cuando estábamos en pleno de la pandemia o cuando estaba el gobierno que no conseguían ponerse de acuerdo en el PSOE y Unidas Podemos para formar gobierno. Fíjense ustedes qué despropósito. Un auténtico disparate, una pataleta, una forma de decir aquí estoy yo. Además con consecuencias espero que no suceda con Europa o la Unión Europea porque estas cosas de controlar el poder judicial desde el poder político suenan francamente mal. Pero ¿qué ocurre? Que ahora el gobierno espera a partir del 4 de mayo poder volver a sentarse con el Partido Popular y negociar ya de una vez por todas la composición del Consejo General del Poder Judicial. La verdad es que yo soy pesimista en el sentido de que no conseguiremos el Consejo General del Poder Judicial que a muchos nos gustaría que fuera realmente independiente. No lo digo ahora, lo he dicho siempre. Nunca me han parecido bien las cosas que se han realizado en este terreno. Es decir, sería cuestión de que efectivamente fueran los jueces que eligieran a los representantes judiciales y los juristas previstos por la Constitución Española fueran efectivamente pactados por los políticos. Pero en todo caso esos pactos deberían responder a la transparencia y luego sobre todo a la búsqueda de personas que las hay despolitizadas. No es necesario que le pongamos etiquetas a los jueces y a los juristas. Que vayan juristas con ganas de servir a su país, servir a la justicia, ayudar a que sea más eficaz y que sea más transparente. Que sea, insisto, la palabra utilidad y eficacia. Yo creo que eso lo define muy bien estas dos palabras lo que debería de ser. A ver si hay suerte. Gracias. 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 Gracias.